En el país son muchos los bancos, ONGs y microfinancieras que apoyan con financiamiento y crédito las ideas de negocios de emprendedores nicaragüenses. Mi crédito desde el programa Credit Studio viene desde el 2012 apoyando el emprendimiento a través de créditos con tasas de interés del 1.68. A la fecha ya son 1.700 jóvenes beneficiados y la cartera de crédito en desembolso asciende a más de 65 millones de Córdobas. Cada vez más jóvenes los vemos que quieren ser menos empleados y más emprendedores, más empresarios. Y eso nos anima a nosotros como Mi Crédito porque es lo que queremos estimular. Queremos que la educación cambie la vida de las personas, empodera a las personas, reduce pobreza y es una buena herramienta. No obstante, la educación combinada con emprendimiento es como la mezcla perfecta para que un joven pueda completar esa etapa de su vida. Una vez con el dinero en mano, el reto que tendrás vos como emprendedor será que administres y definas bien tu plan de negocio que desees hacerlo realidad. Recomienda José Mejía, asesor en finanzas personales. Yo recomiendo iniciar con el capital semilla. Vuelvo y repito, el piloto. Yo arranco con mis recursos. Si creo un sistema, si la cosa me responde, si la cosa marcha bien, entonces paso al siguiente nivel. No precipitarse. Muchas veces no se requiere de préstamo. Muchas veces lo que se requiere es de impulsar el tema de la comercialización. También los jóvenes cuando reciben este tipo de financiamiento no retroceden. ¿A qué me quiero referir con que no retroceden? Cuando ya van en la universidad, no abandonan la universidad. Entonces se reduce el índice de deserción de los jóvenes si estuvieran en las edades universitarias. Que eso es también positivo, ¿verdad? Y otro aspecto que hemos visto es que sirven de inspiración para otros. Como emprendedor tienes que liderar tu negocio. ¿Qué quiere decir liderar tu negocio? Es que no le dejes a otra persona la responsabilidad de manejar tu negocio. ¿Correcto? Entonces muchas veces cometemos ese error y de pronto no sabemos dónde se nos fue la plata. No sabemos qué cambios tenemos que hacer. Estamos atentos a lo que nos diga un tercero. Primer consejo, lidera tu negocio. Es decir, estate tú al frente de tu negocio. Las primeras etapas son muy importantes. Teniendo claras tus ideas, el siguiente paso es emprender con un producto o servicio dándole valor agregado para poder captar clientes que te ayuden al crecimiento de tu primer emprendimiento. Sé creativo. Estás en un negocio, tenés cientos de clientes, miles de prospectos. ¿Cómo podés llegar a ellos? Y proponete, sé mejor día a día. O sea, mejorá todos los días. Un buen consejo dentro de ser creativo o de desarrollar la creatividad es leer. Yo siempre recomiendo a las personas que lean. Si sos un emprendedor, si sos un líder de negocio, tenés que leer. Lo más importante es que la gente sepa lo que está haciendo, conozca el mercado. Por otro lado, le apasiona lo que hacen. Básicamente es que ponga, digamos, monetice sus pasiones, etc. Y de esa manera la probabilidad de éxito es bastante alta. Recordá que si vos tenés una idea en mente, un proyecto empresarial o social, lo importante no es desarrollarlo con un gran capital. También se puede lograrlo desde un capital semilla siempre y cuando tengas la motivación y las ganas de hacerlo. Jimmy Romero, Voz TV